Jesús Corona, capitán y referente en Cruz Azul, reaccionó ante la decisión de su equipo de despedir a su hijo Misael tras protagonizar un pleito el jueves por la noche, una decisión que aceptó y aseguró que respetó, incluso detallando que pudo decirle a su hijo que se hiciera responsable de sus comportamientos. Como padre de Misael, respeto la decisión de la directiva y también platiqué con mi hijo para que asumiera la responsabilidad de sus actos, así lo expresó Jesús Corona a ESPN, el exjugador de la selección mexicana agregó que jamás estaría en contra de hacer valer los reglamentos internos y respetar los valores de la máquina. No, no voy a estar en contra de que se haya tomado esa decisión, por haber cometido un acto fuera de los lineamientos y valores del equipo. De acuerdo con información, tanto Jesús como su hijo Misael Corona, tuvieron muy temprano una plática con los directivos de Cruz Azul, quienes los separaron del plantel sub-20 y posteriormente le informaron su baja definitiva.